Cartografías a la intemperie, literatura radial desde el barrio La Gloria, Radio Cuyum, Mendoza, Argentina. En el Congo hay personas como nosotros, en la caverna del Paleolítico hay personas como nosotros, en el sudeste asiático, en los anillos de Saturno, aquí y allá, en los tambores, en las prisiones, hay personas como nosotros, sé de lugares, instantes, álgebras, donde no hay personas, o hay, pero no son como nosotros, son como ellos, que se parecen a nosotros, porque nosotros somos distintos, bellos, altaneros, y nadie es como nosotros, salvo los que son como nosotros, en los loqueros y en los pantalones, en los desfiles y otros perdones. ¿Quisiera ser como nosotros? Nos gustaría mucho, muchísimo. Algunos bailan como nosotros, algunos matan lo que amaron como nosotros, y otros, hagan lo que hagan, no podrán ser como nosotros. En las villas y en los condones, en la NASA y en los errores, en los comienzos y tropezones, gente como nosotros, gente al menos parecida a nosotros, sufre. Alejandro Schmidt nació en Villa María, Córdoba, en 1955. Comenzó a escribir a los 13 años y fue prolífico a lo largo de toda su vida, no solo publicando sus propios libros, sino editándolos de otros poetas a través de Radamanto, sello que llevó adelante entre 1992 y 2007, y de revistas literarias que fundó y dirigió, como El luna quemada y El gran dragón rojo. Su obra, compuesta por más de 50 libros y plaquetas, quedó en parte inédita. Fue traducido al inglés, italiano, francés, portugués, alemán y rumano. Su primer libro, publicado a los 26 años, fue Clave Negra, Tajo en la piedra, junto a Omar Dagati. Publicó Elegías y Epitafios, 1985, Dormida, Muerta o Hechizada, 1991, Notas de una Biografía Perdida, 1993, El Diablo entre las Rosas, 1996, En un Puño Oscuro, 1998, Esquina del Universo, 2001, Oscuras Ramas, 2003, La Vida Milagrosa, 2005, Llegado Así, 2005, Casa en la Arena, 2006, Mamá, 2007, Videla, 2009, Árbol Viudo, 2011, Verdad de lo Evidente, 2011, Tú, 2011, Nace tu Lámpara, 2012, Mi Metafísica, 2012, Visita del Fantasma, 2017, La Espina del Faraón, 2018, entre otros. Murió en el 2021. Como una piedra blanca, a veces siento tanto la soledad entre los otros, es la verdadera soledad, me siento como una piedra blanca que cantara en la Casa del Fuego, así la soledad me tiene en su mano firme. A veces siento tal felicidad que atraviesa la noche por un cielo íntimo del ángel, y esa es la mano vacilante de la dicha. Sin embargo, siempre soy yo, una planta ciega bajo la lluvia del mundo, y eso, al fin, es el índice torcido de lo real. El primer poema Suficiente De todos los caminos, un camino, la poesía Entonces, ¿qué gatilló aquellos primeros versos? Siempre, eternamente, el mismo pujo ¿Para decir qué? Para decir cómo Todo poeta crea su propio sistema referencial, un entramado de recuerdos y sensaciones que es tan suyo, como las huellas dactilares o las marcas que deja el cuchillo en una hogaza de pan. El último poema Las palabras finales ¿Círculos concéntricos? ¿Para decir qué? ¿Para decir cómo? ¿Para establecer un dónde? Y una única fe La que hace de la realidad Ese páramo Una materia volátil Los poetas no son escritores No son escritores No tienen agentes literarios No firman contratos Salvo cuando les corresponde pagar, entonces sí, firman contratos Los poetas no están preocupados por el siguiente capítulo Las finanzas editoriales y el burro de turno En los pasquines Están ocupados por una palabra Una palabra Una palabrita Los poetas no son la oportunidad No hacen giras de presentación El escritor es un señor que escribe El poeta Un animal atravesado por rayos A orillas de la vida Alejandro Schmidt Además de poeta Fue un gran propagador de la poesía Ya lo era Cuando ni siquiera habían comenzado los blogs A los que luego también Hizo su generoso aporte Y tampoco imaginábamos Las redes sociales Ya editaba a poetas Que incluso Hoy en día Siguen estando relegados Cuando todavía No se había dado El crecimiento De las editoriales Alternativas En el país Escribió en Facebook Valeria Cerbero En la fecha de su muerte Refiriéndose A esos otros 90 Que no han sido narrados Ni estudiados Lo asomado Ni en la dicha O lo tumbado Aprende el alma piedad Escarbiento O de la prosa Cantos Torre de muertes El oro Lo trazado En espuma Pan Y señorío Luz del corazón Tibia guadaña Esa palabra antigua Labra su esqueleto Aparece lo muy visto Nunca lo asomado Si busca el día Aumenta la paloma Pregunta en muros De lluvias De otras cosas Ni en la dicha O lo tumbado Se demora Ni en palabra de mago Ni ese espejo de san Corrijo un poema Con otro y con otro Desde los 13 años Estoy buscando El poema verdadero Escribo Casi todos los días Ceniza Perlas Florcitas de plástico Y también mi lírica De dolor Y de veneno Va saliendo La poesía Va saliendo De esa tripa Y uno no sabe Qué es Ni maneja Ni controla nada Salvo alguna Corrección Inevitable Alguna prudencia En publicar Alguna música De la poesía Solo esperé La poesía De todo lo demás La lluvia espesa Escribe Schmitt Quien en sus poemas Dejó el corazón Su bolsillo Su vigor Y el agua Que pudo Acertar En un cerebro Desierto Entre Dios Y Dios En medio De la plegaria Hay una criatura Y ese niño Hay otro pozo El que salió Lo sabe En una nota De 2019 Se le atribuían Poeta generoso Su materia Su materia Astucias Que se iban Se iban sin pagar A los portazos Es cierto A veces Una mujer Lloró en sus ventanas Hasta cansarse Es cierto Yo era el que gustaban Yo era el que gustaban Yo era el que gustaban los zapatos Es cierto Hubo temporadas malas Problemas de humedad También las muerdas Todo eso Es cierto También la luna Y el loco Me cantaba Mi corazón Era un hotel Ahora lo he hecho De casa De casita blanca En este episodio De cartografías En la interperie De la revista En la interperie Mendoza Se utilizaron Las voces De Miriam Belfer Alejandro Schmidt Gonzalo Terraza Pablo Grasso Y Sabrina Barrego Registros sonoros De General Alvear Y fragmentos De los tracks Deriva Hereje Y vacío profundo De tulpa Y cucatos Crocatos Quebratos Y perro Delata De S Los textos citados Fueron Schmidt About De Pablo Grasso Y Rey Ciego De Sabrina Barrego Todos los poemas Son del cordobés Alejandro Schmidt